¿Te has planteado por qué existen personas que a día de hoy batallan con la diabetes, sufren haciendo dietas, se toman muchas pastillas y sin embargo otras personas en su edad adulta y en su vejez disfrutan de una maravillosa vida con súper buena calidad y además están mejor que nunca? Parece complicado llegar ahí, pero realmente es más sencillo de lo que parece si conoces el funcionamiento de tu cerebro y la generación de hábitos sanos y positivos que te conducirán a llegar a esa situación deseada para ti. Y me da igual tu punto de partida, me da igual si tienes 20 años, como si tienes 40, como si tienes 60, 70 u 80, me da igual si llevas ya con la diabetes 20, 30 años, si acabas de empezar con la prediabetes o si todavía no tienes ninguna enfermedad, ya que este sistema te permitirá mantenerte sin diabetes, sano y longevo, independientemente de tu situación, porque se basa en la comprensión de los principios de la generación de hábitos y sobre todo cómo sustituir un mal hábito por un buen hábito y que eso dure para siempre. ¿Te parece buen trato ver este vídeo y aprender esto? ¿A que sí, verdad? Pues vamos a poder ir. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal porque seguramente va a haber muchos vídeos que voy a ir publicando que te van a servir para controlar la diabetes, para perder peso y para sentirte mejor que nunca. En el vídeo de hoy vamos a estudiar y nos vamos a basar en el libro base del cambio de hábitos, que para mí es Hábitos atómicos de James Clear. Vamos a estudiar cómo sustituir un mal hábito por un buen hábito y en un segundo paso cómo hacer que esto dure toda la vida para que este cambio sea para siempre. Esta metodología de cambio de hábitos es precisamente lo que utilizamos en nuestra Academia de Diabetes Online. En lugar de cambio de hábitos para las personas que tienen diabetes, que quieren perder peso, que la quieren revertir y que quieren estar mejor que nunca. O sea que permanece atento porque lo que te voy a revelar gratuitamente en este vídeo es lo que hacemos nosotros con nuestros alumnos todos los días. Entonces, toma lápiz y papel porque esta información que te voy a compartir tiene muchísimo valor. Según James Clear, en su libro Hábitos atómicos, todo hábito se genera mediante cuatro pasos sucesivos. Recuerda, cuatro pasos. El primero de todos ellos es la señal. La señal puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser de cualquier cosa, puede ser incluso un olor, puede ser algo que te evoque al hábito que se va a realizar. Por ejemplo, por hacerlo visual, ves el teléfono móvil encima de la mesa y solo con verlo ya tienes ganas de cogerlo para ver alguna notificación, ya sea en el WhatsApp, en el correo, etc. Luego aplicaremos esta señal a la modificación de los hábitos. Pero eso sería lo primero. Lo primero es sentirlo, ya sea por oído, por vista, por olfato, lo que sea. La señal, la señal siempre es lo primero. Lo segundo es el anhelo, es el querer hacerlo, el yo tener ese impulso por realizar el hábito. Si no lo hago, no me quedo tranquilo. Es como el fumador que primero recibe la señal, ve el paquete de tabaco y luego siente el anhelo por fumar. El anhelo de coger ese cigarro, metérselo en la boca, encenderlo y fumar. Ese sería el segundo punto. Señal, anhelo. Tercer paso, acción. La acción del hábito. Si te fijas, antes de que suceda el hábito, ha habido dos procesos mentales previos. Primero, verlo. Segundo, percibirlo en tu cerebro. Y tercero, actuar. Actuar, por ejemplo, continuando con la analogía de fumar, sería, pues, encenderse el cigarro y fumarse. Y finalmente, el cuarto punto, y es el más importante, es recibir una recompensa en forma de dopamina en el cerebro. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, es el neurotransmisor que hace que nosotros queramos repetir el hábito. Al fumador, por ejemplo, continuando con ese ejemplo, lo que se produce es que cuando fuma siente la sensación de dopamina, de tranquilidad, de relajación por haber realizado el hábito. En ese momento, el fumador ha construido un ciclo de retroalimentación positiva. Yo cojo el cigarro, lo veo en la mesa, lo enciendo, me lo fumo y me quedo tranquilo. Es el refuerzo positivo. Así funcionan todos los hábitos de nuestra vida. Y te digo más, esto es o consciente o inconsciente, es decir, funciona con todo. Te des cuenta o no te des cuenta. Si te fijas, todas las mañanas probablemente tú haces los mismos hábitos. Por ejemplo, te levantas y nada más levantarte, miras el teléfono móvil, te preparas un café, te haces tu desayuno todos los días y sales. Esa es una rutina que se establece por hábitos, en los cuales tú no piensas. Los haces porque lo tienes totalmente instaurado en tu mente. Por lo tanto, si tú quieres corregir esos hábitos, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de qué señal lo desencadena. Segundo, cuál es tu anhelo por hacerlo, cómo actúas y cómo te recompensas. Entonces, ¿cómo podemos sustituir, por ejemplo, un mal hábito como es fumar por un hábito positivo como, por ejemplo, es el ejercicio o comer mejor? Vamos a poner un ejemplo práctico y lo vamos a ir desgranando poco a poco. Imagínate que tú quieres cambiar tus desayunos. Imagínate que todas las mañanas tú te comes una napolitana de chocolate o un croissant o comida ultraprocesada y quieres sustituirlo por una mejor alimentación, por ejemplo, para tu diabetes, para perder peso. Como podría ser un yogur con fruta, fruto seco, un poquito de chocolate negro, con un poquito de cereales integrales. O podría ser a lo mejor una tostada con, yo qué sé, por ejemplo, con aguacate, queso y huevo, por ejemplo. Que no es hacer dieta, que es básicamente saber comer bien. Que si te quieres comer alguna vez una napolitana que sale a comer con tu amigo y te la puedes comer, sí, no habría problema. Pero estamos hablando de los hábitos, lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos el 80% del tiempo. Entonces, imagínate que tú quieres sustituir ese hábito por el otro. Pues, primer punto, sería la señal, la señal súper importante. ¿Por qué siempre recomendamos a las personas? Oye, mira, en lugar de tener el helado en casa, cuando salgas a comer fuera, te comes el helado fuera. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle helados en casa, no hay que tener el enemigo, por así decirlo, entre comillas, no hay que tenerlo en casa. Hay que salir a disfrutarlo fuera, sí, muy bien, eso está genial, pero no lo tengas en casa, porque si lo tienes en casa, activas la señal. Ya sabes que lo tienes, lo tienes y lo puedes buscar. Primer paso, si tú quieres cambiar el mal hábito de comer napolitanas y croissants por la mañana para pasar a comer el otro desayuno, que es más sano, primero, no tengas napolitanas y croissants en casa. Ese sería el primer punto. Ahí, desactivas, desbloqueas la señal, la señal visual, la señal olfativa de que me llega, que está allí el croissants y la napolitana, la señal auditiva del niño sacando el croissants de la bolsa que me llega a mí. No lo tengas en casa, sería elimina la primera señal, hazlo lo más invisible posible, haz que sea difícil encontrarlo. Si, por ejemplo, nos estamos refiriendo a fumar, pues no tengas los cigarros en casa, trata de esconderlos bajo llave, comprometete con alguien para que te los guardes y no los vuelvas a ver nunca, que los tires a la basura, algo, algo que te los quite de la cabeza. Si, por ejemplo, estamos hablando de una adicción al teléfono móvil, de quiero desengancharme de estar 4 o 5 horas al día mirando TikTok, lo que tienes que hacer es desinstalar la aplicación de TikTok del teléfono, porque si no vas a caer o instalarte alguna aplicación que impida que tú te puedas meter en una franja horaria a lo largo del día en el teléfono móvil, en esa aplicación del demonio que te está succionando la energía y tus horas. Diseña tu entorno, porque el entorno es mucho más importante que tú retires señales de tu entorno, que retires la comida basura de tu entorno, que retires los estímulos negativos que te succionan la energía, como las aplicaciones del teléfono móvil que más tiempo te sacan y que luego te vas a decir, es que no tengo tiempo para... Analiza cuánto tiempo pasas mirando las notificaciones en las aplicaciones del móvil para decir, es que no tengo tiempo para... Ojo, puede ser que sí estés teniendo tiempo para esas cosas, pero no te has parado a evaluarlo, porque los hábitos son inconscientes, los tienes que hacer conscientes, es el punto primero, y darte cuenta de esa señal. Pues te he puesto varios ejemplos de cómo eliminar las señales que son negativas, ¿vale? Esa sería la primera señal. Luego, el anhelo. Si tú eliminas la señal, es mucho más difícil que pasemos a la siguiente fase, que es el anhelo. Pero, ¿cómo puedo hacer yo que eso que yo quiero hacer, que es, por ejemplo, fumar, ver TikTok, comerme comida basura, quedarme tirado en el sofá, ¿cómo puedo hacer que eso sea más incómodo que hacer la conducta contraria? Ahí es la siguiente fase a la que vamos a ir ahora mismo. Pues tenemos que convertir, básicamente, esos hábitos en conductas insatisfactorias. Primero los tenemos que hacer poco evidentes, como hemos dicho antes. No teniéndolo en casa, bloqueándonos un tiempo de no uso de la aplicación, escondiéndonos los cigarros, no comprándolos. Ahora es hacerlo incómodo, poner obstáculos de por medio para no llegar ahí. Por ejemplo, si ya tenemos las palmeritas de chocolate en casa, si ya tenemos los croissants, si ya tenemos el TikTok instalado, y si tenemos, digamos, hemos pasado la señal, vamos a hacerlo insatisfactorio. ¿Cómo lo podemos hacer insatisfactorio? Por ejemplo, escondiendo los croissants, por así decirlo, en lo alto de la alacena. ¿Para qué? Pues para poder llegar a ellos, tengo que por lo menos subirme a una silla y llegar arriba. Que no esté a mi vista, que no tenga que hacer así con la mano y cogerlo, sino que tenga que hacer un paso más. Es decir, me tengo que subir a una silla y tengo que ir a cogerlo. ¿El paquete de tabaco? Pues yo qué sé, me lo dejo en otra habitación. Para que si quiero ir a fumar, tengo que ir a otra habitación. No lo tengo en mi bolsillo, que lo único que tengo que hacer es coger la mano y sacar el cigarro y fumármelo. Lo pongo en otro sitio, se lo doy a alguien que me lo baje, que me lo guarde bajo llave en una caja fuerte. Hago cualquier cosa que haga más incómodo llegar a ese punto. Si, por ejemplo, quiero hacerlo también poco atractivo, antes de ir a hacer un hábito, lo que tengo que hacer es plantearme la siguiente pregunta en mi cabeza. Y eso lo menciona James Clear en el libro. Es, ¿de verdad me merece la pena a mí comerme esto? ¿De verdad me merece la pena a mí fumarme este cigarro? Es decir, que haya como una pausa intermedia entre lo que quieres hacer y lo que vas a hacer. Mete esa pregunta entre medio para decir, ¿de verdad me merece la pena hacer esto? Y eso ya añade fricción, añade un obstáculo, añade un paso intermedio. Ese sería el punto número dos, reducir el anhelo por el mal hábito. Vamos al tercer punto, que es el hábito. Cuando está sucediendo el hábito, ¿qué puedo hacer para hacerlo más incómodo, para hacerlo más insatisfactorio, para que no me dé luego una recompensa? Lo que yo quiero evitar es que no se me recompense eso, que no haya una respuesta de la dopamina en mi cerebro para que la próxima vez yo quiera hacer el hábito. Pues por ejemplo, si me fumo un cigarro, automáticamente la única forma de fumármelo, te tienes que comprometer contigo mismo a hacerlo. Si por ejemplo yo me fumo un cigarro, la única forma de fumármelo es encendiéndomelo con un billete de 50 euros. O por ejemplo, existen personas que para levantarse pronto por la mañana, y por ejemplo, no procrastinar la alarma, por ejemplo, típico que te suena la alarma y la vas retrasando, la vas retrasando dándole al botón de snooze, pues hay aplicaciones que, por ejemplo, lo que hacen es que metes tu número de cuenta bancaria y cada vez que le das al snooze, lo que hace es que te quita dinero de la cuenta bancaria. Es decir, haces incómodo el hábito de retrasar, de procrastinar el hecho de ponerte en pie. Entonces, si tú, por ejemplo, te está sonando la alarma por la mañana para despertarte y tú, al darle a bloquear, se le dona dinero a una asociación, pero no a una asociación cualquiera, a una asociación con la que te da acuerdo, por ejemplo, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, la que te dé la gana a ti, Unicef, la que tú quieras. Pues esas asociaciones no va a ir el dinero, sino que va a ir a una asociación contraria a lo que tú pienses. Si, por ejemplo, eres del Barcelona, le vas a donar ese dinero a la peña del Madrid. O si eres del PSOE, se lo vas a donar al PP. O si eres de Podemos, se lo vas a donar a Vox. Y así. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que el hábito sea insatisfactorio. Te tiene que picar, te tiene que doler, te tiene que escocer. Y muchas veces, para que te escueza, te tienen que tocar el bolsillo. ¿Por qué desde que apareció el carnet por puntos, la gente conduce mejor o hay menos accidentes de tráfico, etc.? Pues porque la gente no quiere perder puntos, la gente no quiere perder dinero. ¿Por qué cuando hay un radar en la carretera la gente reduce su velocidad? Pues porque sabe que como le pille el radar le van a tocar el bolsillo y eso hace insatisfactorio el hábito de ir rápido por la carretera. Funcionamos así, nuestro cerebro funciona así. Pensamos, no, yo tengo fuerza de voluntad para hacerlo. Es mentira. Condicionar el entorno es mucho más fácil. Limitarte las opciones, ponerte trampas a ti mismo a propósito, protegerte de ti mismo es mucho más efectivo que tirar de fuerza de voluntad. A día de hoy un montón de personas todavía me dicen Víctor, es que no tengo fuerza de voluntad para perder peso. Es que Víctor, no tengo fuerza de voluntad para poder hacer ejercicio y así conseguir revertir la diabetes y perder peso. Es que no se trata de fuerza de voluntad, se trata de gestionarte bien la vida, gestionarte bien los hábitos para seleccionar unas opciones con las que tú te sientas cómodo y que bloquee las alternativas que no te hacen bien. Pero porque se trata de diseñar la vida, se trata de pararte a pensar. No es tan fácil como hacer una dieta, porque si tú ahora, sí, muy sencillo, hago una dieta cetogénica, pierdo peso, pero como no he cambiado los hábitos, ¿qué pasa? Que luego vuelvo a lo previo. ¡No! Tienes que cambiar tus hábitos y el sistema de cambiar hábitos es este. Esto es como se cambia un hábito negativo. Y al contrario, tenemos que hacer el proceso a la inversa. ¿Cómo lo hacemos para implementar un hábito positivo? Así de esta forma, como yo te acabo de decir, es como se elimina un mal hábito. A través de la señal, a través del anhelo, la acción y la recompensa. Si, por ejemplo, hablando de la recompensa, para hacerlo negativo, imagínate que te ha fumado un cigarro, tú tienes que ir a tu hijo a decirle hijo, tu padre es un fracaso porque se ha fumado un cigarro y no ha sido capaz de vencer todas las tentaciones previas. Hacer eso ya está haciendo la conducta insatisfactoria. Está haciendo que tu hijo te juzgue como una persona que no es capaz de cumplir sus promesas. Y eso a un padre, créeme, que no hay cosa que le haga más daño. Tienes que hacerte daño de esa forma si tú quieres cambiar un hábito negativo. Tienes que escocerte, tienes que picarte. Tienes que buscarte las cosquillas. Si no, no lo vas a eliminar. Si no, tu mente te va a seguir crucificando toda tu existencia. Vamos a pasar a la siguiente fase del vídeo en la que vamos a ver cómo implementar un hábito positivo. Ya hemos visto cómo eliminar un mal hábito. Vamos a ver cómo poner un buen hábito. Seguimos las mismas cuatro reglas. Señal, anhelo, acción, recompensa. Por ejemplo, yo quiero implementar el hábito del ejercicio. Solamente un hábito a la vez. Recuerda, eso siempre. Señal, si yo quiero hacerlo evidente. Si antes hemos dicho, voy a hacerlo poco evidente. Ahora, voy a hacerlo muy evidente. Pues me dejaré la ropa, las zapatillas a la vista. Que yo sea lo primero que yo vaya a ver. Que sea lo primero que yo voy a explorar. Cuando llego al salón de mi casa y veo, ay, las zapatillas de ejercicio. Me las tengo que poner. Señal, dejarme la mochila preparada para no tener que estar haciendo, venga, ahora me echo los calzoncillos, ahora me echo los calcetines, ahora la toalla. No, eso se queda preparado el día de antes para que tú lo único que tengas que hacer es llegar. Cojo la mochila y me voy. No tienes que hacer más nada. No tienes que pensar. No tienes que añadir fricción. Tienes que hacerlo. Fin. Señal. Lo veo, lo hago. Fin. Eso es lo que hay que hacer. Señal. Vamos al segundo punto. Anhelo. ¿Cómo puedo yo anhelar hacer esa actividad? Lo más sencillo es poniendo ese hábito que quieres implementar antes de algo que te guste hacer. Por ejemplo, suponte, a ti te encanta la lectura o te gusta el ganchillo o te gusta, yo que sé, jugar al mus. Y tú quieres hacer ejercicio, quieres implementar el hábito del ejercicio. Solamente podrás leer, podrás hacer ganchillo o podrás jugar al mus solamente si has hecho 5 minutos de ejercicio previamente. Y así reduces la fricción porque usas la técnica de los 5 minutos. Tu mente no puede decirte que no a 5 minutos. Nada. ¿Quieres hacer un hábito nuevo? Hazlo, pero solo 5 minutos. 5 minutos. ¿Ejercicio? 5 minutos. Por ejemplo, aquí te dejo un vídeo en el que solamente muchos ejercicios se pueden hacer en 5 minutos. Así que luego después de ver este vídeo tienes que ir a ver esto. ¿Qué va a pasar? Que tu mente va a reducir mucho la carga psicológica del hábito. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a decir a mi mente. Mente, voy a hacer ejercicio, pero solo voy a hacer 5 minutos. Y luego me voy a poner a hacer el hábito que me gusta. Y lo vas a repetir todos los días porque el hábito se construye, el buen hábito se construye con repetición. Al igual que el mal hábito se construye también con repetición. Imagínate, por ejemplo, fumar. Cuando tú te fumas un cigarro, fumarse un cigarro es una asquerosidad. ¿Cómo le llega a alguien gustar fumar? ¿Cómo le gusta a alguien beber? El alcohol también sabe a rayos. ¿Cómo le puede llegar a gustar a alguien beber? Repitiendo, repitiendo, repitiendo y asociándolo a un contexto de entretenimiento, ocio y disfrutabilidad. La gente bebe no porque el alcohol esté buenísimo, sino porque está de fiesta, está pasándoselo bien, está con sus amigos y está consiguiendo la recompensa, que es una sensación de evasión mental. No porque el alcohol esté rico, no porque fumar esté rico, sino porque se asocia al hábito del alcohol. ¿Ves que todo es asociación? ¿Ves que todo está intrínsecamente relacionado con circuitos neuronales de recompensa? Ataca esa recompensa, hazlo incómodo y eliminar el hábito malo. Hazlo positivo, hazlo gratificante e implementarás el hábito positivo. Entonces, continuando con lo que decía antes, que me disperso un poco, pero es que este tema me apasiona porque es lo que ha hecho que muchas personas de nuestra Academia de Diabetes Online reviertan la diabetes, que me veo en la obligación de decírtelo a ti. Lo tienes que hacer, es que tu vida depende de ello. Es que es así, es que no son las dietas, es que no son las pastillas, es que no es los zempis, no es el sasenda, es esto. Esta es la estructura. Si lo haces evidente con la señal, sigues con el anhelo, lo haces positivo porque sabes que luego tienes la recompensa del hábito que si te gusta hacer, que hemos dicho que era la lectura, el ganchillo y el mus, tú tienes ya esa recompensa. Has hecho el hábito, has hecho la acción, que ha sido solo 5 minutos, por lo tanto tu cerebro no te puede decir que no a 5 minutos y te recompensas con el hábito que te mola hacer. Yo qué sé, puede ser también ver una serie de Netflix o estar haciendo el hábito, por ejemplo, de caminar en una cinta mientras ves tu serie favorita. Eso también está quitando carga mental al hábito y te está dando recompensa. Vamos al punto número 3, que es la acción. Cómo implementar un hábito positivo y que la acción sea fácil. Pues aparte de con la regla de 5 minutos que te he dicho, busca siempre algo que esté adaptado a ti, que tú te veas capaz de hacerlo y que tenga cierto nivel de reto, que tú te veas capaz de superarlo poco a poco. Esto, por ejemplo, es clave en la Academia de Diabetes Online, donde la persona tiene un proceso paso a paso que va construyendo los hábitos y además va viéndose capaz de hacer cada vez más y eso la motiva y la engancha en el proceso y le da la recompensa. La recompensa, que es el cuarto punto final para conseguir el hábito, es que estamos nosotros encima de la persona. Para decir, muy bien, lo has hecho genial, somos el socio corresponsable, somos el amigo de la persona que le decimos, vas por el buen camino, lo estás haciendo muy bien y créeme que tener ese socio corresponsable, ese amigo, esa persona que está indicándote, vas por el buen camino y tú te vas viendo resultados en lo más motivante que hay. Porque tú sabes que estás en el camino correcto, que vas a conseguir resultados y que va a ser algo inevitable, que estás erradicando tus malos hábitos, que estás poniendo tus hábitos positivos en valor y que estás logrando resultados, que retroalimenta el círculo virtuoso del hábito. Y este es el sistema por el cual conseguimos tan buenos resultados. Si tú también quieres formar parte de la Academia de Diabetes Online, tienes que saber que tenemos 10 plazas disponibles este mes para que tú puedas empezar a trabajar con nosotros. Apúntate en la lista que tienes en la descripción del vídeo y contactaremos contigo para evaluar tu caso y ver si podemos ayudarte. Apúntate en la lista, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.